Hola a todos, bienvenidos otro día más a estos servicios informativos de televisión Mogán en un día en el que casi acabamos ya el mes, martes 30 de enero de 2024. Esta es la actualidad que más destaca hoy en el municipio, se la contamos a continuación. Comenzamos. El Carnaval vuelve a ser noticia, el Ayuntamiento de Mogán ya ha abierto los plazos de inscripción para participar tanto en la Galadrat como en la Gran Cabalgata con alguna carroza que tendrá lugar el próximo 24 de febrero. El Ayuntamiento de Mogán mantiene abierto hasta el próximo viernes 9 de febrero el plazo de inscripción de carrozas para la participación en la Cabalgata del Carnaval Costa Mogán 2024, así como para las personas interesadas en concursar en la Galadrat. La Cabalgata del Carnaval Costa de Mogán se celebrará en Arguineguín el día 24 de febrero y para poder participar con carrozas será necesario adjuntar en la solicitud un boceto y diseño que responda lo más fielmente al resultado final de la misma en cuanto a las medidas y forma. También una fotocopia del permiso de conducir de la persona que vaya a dirigir el vehículo. En la documentación debe señalizarse que éste posee la autorización para circular por la vía pública con vehículos de clase correspondiente al que se vaya a emplear. Las carrozas tendrán que haber superado la ITV y se han de incluir el permiso de circulación de la misma. En el caso de las compuestas por vehículos articulados, se ha de adjuntar la mencionada documentación tanto de la cabeza tractora como del remolque. A ello debe sumarse la póliza de seguro de responsabilidad civil que cubra los daños a terceros que se puedan ocasionar durante el recorrido de la cabalgata. También se debe presentar el certificado técnico aclaratorio de vehículo y un plan de seguridad según lo establecido en el Decreto 86-2013 del 1 de agosto, Reglamento de Actividades Clasificadas y Espectáculos. La inscripción y documentación se pueden realizar exclusivamente por vía telemática en la sede electrónica. En cuanto a la gala DRAT Costa Mogán 2024, las bases del certamen, que tendrán lugar el próximo 22 de febrero, están disponibles en la sede electrónica del Ayuntamiento de Mogán. Para acceder a esta hay que ingresar en www.mogán.es, apartado Sede Electrónica y en el buscador poner la palabra DRAC. La inscripción se puede realizar por vía telemática en sede electrónica con el certificado digital o DNI electrónico, así como de forma presencial en las oficinas de atención a la ciudadanía, solicitando cita previa en la web mogán.es. En la gala DRAT Costa Mogán se otorgarán tres premios. El ganador recibirá 1.500 euros, el segundo clasificado 900 euros y el tercero 600 euros. Como saben, hoy se celebra el Día Internacional de la Paz y la No Violencia y Elías Arguineguín un año más ha querido conmemorarlo en esta ocasión con una carrera solidaria que ha tenido lugar en el campo de fútbol de la localidad marinera. El alumnado de Elías Arguineguín ha conmemorado esta mañana el Día de la Paz y No Violencia desde el campo de fútbol de Arguineguín, por donde han ido desfilando los distintos cursos del centro a lo largo de la mañana para participar en la carrera solidaria. La carrera se dividió en dos turnos. El primero fue para el alumnado de primero a cuarto de la ESO y el segundo para bachillerato y ciclos formativos que corrieron varias vueltas al campo corriendo, trotando o caminando. Como cada año, los coordinadores de los ejes de salud y solidaridad del centro encargado de la organización marcaron un mínimo de 12 euros para participar, con el objetivo de donar los fondos a los más necesitados. Este año irán destinados a la asociación AdGlu, de ayuda a los refugiados. Durante el acto, los alumnos leyeron un manifiesto para concienciar sobre la importancia de celebrar este día y enviar un mensaje de paz al mundo. Además, unieron sus brazos para formar juntos el símbolo gigante de la paz sobre el campo de fútbol, como acto simbólico de reivindicación de este importante día. En el día de hoy, en este día tan simbólico, vamos a, primero, antes que nada, hacer un símbolo de la paz en el que participarán todos los compañeros del instituto y compañeras y después haremos un homenaje a una carrera solidaria. En esa carrera solidaria irán participando los diferentes cursos, ya que hemos traído tres diferentes cursos. Antes, en esta mañana, vino primero, segundo y tercero de la ESO y ahora vinieron cuarto de la ESO, primero bachillerato y segundo bachillerato. Y haremos lo mismo, una carrera de diez minutitos, en la primera carrera, cuarto de la ESO. Después saldrán a beber agua, nos haremos una foto individual, saldrá primero a yerato, lo mismo, saldrá segundo a yerato y después los colocaremos en la grada para hacer una foto colectiva. Y ahí es más o menos el final del evento. En la carrera solidaria lo que buscamos es que todos los compañeros estén unidos, tanto el respeto, la tolerancia y resolver esos conflictos, tanto sociales como humanitarios. La cuestión es terminar la carrera, de igual que la vas caminando, corriendo, a sprint, la cuestión es que lo hagan. Como todos los años se hacen muchas actividades a nivel de centro, en diferentes materias, durante, desde la semana pasada ya estamos trabajando en materias como religión, valores, en ATU y luego tenemos, pues normalmente terminamos con una actividad general de todo el centro que este año pues la hemos traído aquí al campo de fútbol y bueno, y aquí el compañero Quique, cuéntame los detalles de cómo lo hemos organizado. Desde el eje de salud, coordinados con el eje de solidaridad, desde la comisión de actividades extraescolares del centro, pues hemos decidido crear este año la carrera solidaria en unión con el Día de la Paz para un poco trabajar eso que hablaba Alfredo, ¿no? El trabajo que hacemos transversalmente del respeto, la educación, la solidaridad, la educación en valores, ¿no? El evento como tal, como carrera solidaria, no es la primera vez, de hecho llevamos varios años desde el instituto haciendo la carrera solidaria, pero que coincida con el Día de la Paz y es la primera vez que hemos tomado esa decisión. Este año está destinado a la asociación ACNUR, que es de ayuda al refugiado en centros y en zonas de conflicto y la idea era un poco eso, recaudar el dinero que pudiesen, se puso de base dos euros, pero quien quisiera aportar más o quien quisiera aportar lo que pudiera, pues bienvenido está, ¿no? Porque los brazos siempre están abiertos a ese tipo de ayudas. Y el concepto era, bueno, ficarnos aquí, ser conscientes de eso, hacerles partícipes a los alumnos y a las familias y al profesorado, es decir, a toda la comunidad educativa, que de la importancia de aportar y de ayudar en la manera de lo posible, ¿no? Trabajamos desde la participación, desde la cooperación, además, ¿no? Y desde la ayuda para que esto sea una fiesta, y una fiesta en la que todos nos divirtamos y todos lo pasemos bien y habrá gente que corra mucho, habrá gente que corra menos, habrá gente que lo haga caminando. Hacer la vuelta y hacernos oír, ¿no? También decir, oye, estamos aquí y queremos que esto pare y además queremos colaborar con esto, ¿no? Agradecemos al centro, al equipo directivo, que apoya todas estas iniciativas, a todos los departamentos que han colaborado, a los ejes y por fuera, al ayuntamiento de Mogán, ¿no? Desde sus distintas concejalías que nos ayudan. En este caso, en concreto, la concejalía de deporte, que está ahí siempre al pie del cañón, aportando los espacios, aportando el material, aportando los recursos humanos que hacen falta, o sea que, gracias. Y en sucesos tenemos que resaltar que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha confirmado la condena estipulada para los cuatro presuntos violadores que, como saben, el pasado mes de febrero de 2021 agredían sexualmente a una turista. La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha confirmado en todos sus términos la sentencia de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas, que en julio de 2023 impuso penas que oscilan entre los 42 y los 36 años a cuatro hombres declarados culpables de la violación múltiple de una turista en el sur de la isla de Gran Canaria en febrero de 2021. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias confirma dos condenas de 12 años de prisión por violación al acusado que ultrajo a la víctima en dos ocasiones y a él le impone igualmente otras tres condenas como autor de otros tantos delitos de agresión sexual con penetración en calidad de cooperador, con lo que su condena global suma 42 años. No obstante, la sentencia recuerda que no podría cumplir más de 20 años, de acuerdo a la ley. Para los otros tres acusados, el Tribunal confirma condenas que suman 36 años de cárcel para cada uno de ellos, 12 años por la violación y 24 años por cuatro delitos de cooperación en agresión sexual con penetración. Igualmente, en estos casos se establece que la duración efectiva de las penas no podrán superar los 20 años. Y pasamos a conocer, como siempre, la previsión del tiempo con la buena noticia de que parece que comenzamos a dejar atrás esta ola de calor que en pleno mes de enero nos ha tocado que soportar. Aunque continúa la presencia del sol, lo estamos viendo sobre todo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife donde vuelve a reinar el Astro Rey. La única diferencia con respecto al día de ayer es que bajarán considerablemente las temperaturas, sobre todo al final de la tarde, a alguna que otra nubes altas en el noreste y norte de la isla de Tenerife y viento del noreste en La Palma, con el que hay que tener especial precaución, sobre todo en zonas de cumbre y medianías. En cuanto a la provincia de Las Palmas, la situación es prácticamente la misma, salvo que ya las nubes tienden a desaparecer de la isla de Gran Canaria, luego lo veremos, continúa reinando el sol. Aquí también tenemos que tener especial hincapié con el viento porque se complica bastante, sobre todo en la zona central. En la isla de Fuerteventura y Lanzarote, pues algo de nubes un poquito densas en la isla de Lanzarote, pero las temperaturas también se mantendrán en cuanto a las mínimas, aunque la máxima tendrá a subir de 2 a 3 grados. Hay que destacar también que la mala mar podría hacerse notar sobre todo en el sur de ambas islas, por lo que conviene tener precaución. En cuanto a la isla de Gran Canaria y ya de manera más detallada, pues ya se los adelantaba. Las nubes desaparecen completamente, el sol se hace con todo el protagonismo en las islas y aunque tenga que destacarlo, no es especialmente peligroso, pero sí es verdad que el viento volverá a cobrar bastante importancia en la zona centro de la isla, por lo tanto conviene tener precaución. De resto, cielos completamente despejados, se mantienen las temperaturas, salvo las mínimas que tenderán a bajar entre 1 y 2 grados también en la zona sur de la isla. Y en nuestro municipio de Mogán, pues la estampa es prácticamente la misma, solo que tendremos algo de marejada a última hora de la tarde y las temperaturas en esta ocasión pues han subido un poco en cuanto a las máximas que están en 27 frente a los 23, 24 de este lunes y 17 de mínima. De resto, el sol lucirá completamente y como siempre tendremos que estar bien abrigaditos a primera y últimas horas del día. Y hasta aquí llegaremos con toda la actualidad de hoy, martes de finales, ya casi de enero. Como siempre, decirles que mañana volveremos con más actualidad. Están permanentemente informados en nuestras redes sociales y les espero a la misma hora mañana en los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hasta entonces, sean muy felices. Gracias.